El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de las de la chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Muy bien, nos vamos con el chocolatazo a Ciudad Juárez, Chihuahua y tenemos a Pedro. Pedro, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Oye, le vamos a hacer el chocolatazo a tu novia Brenda. Ustedes tienen más o menos seis meses de relación. Por ahí más o menos. Por ahí más o menos. ¿Cómo la conociste a Brenda, Pedro? Por un amigo me dio su número y yo le hablé y me contestó. Y así, no sé, mis amigos, platicando, 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 platicando. Un amigo te dijo, toma el número de teléfono de Brenda, llámale. Que es una muchacha muy buena, piensa que... Bueno, pues me convenció, le dice, no, no pierdo con hablarle, a ver qué pasa. Y le hablé y nos hicimos amigos. Empezaron como amigos. ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que se hicieron novios? Como seis meses. ¿Y cuánto tienen ya como novios? No, pues todavía no somos novios, pues todavía no la ve, no la conozco. Todavía no la conoces en persona, pero sí se hablan bonito y todo, pero no son novios oficialmente. No, todavía no. Ella tiene solamente 38 años, está joven, ella es una muchacha bonita, Pedro. Pues me imagino, no, pues no la conozco. O sea que ya pasaron seis meses, tú ya sientes algo por ella, pero no la has visto ni en foto ni en video. No. Oh, no. Seis meses hablando con ella, medio año y no sabes cómo se ve. No, no, como que no quiere, no sé, por eso quiero, estoy haciendo esto. Por eso dices tú voy a hacerle el chocolatazo, como que no quiere que la vea. Y me imagino tú ya sientes algo por ella, ¿no? Algo así. Y esto que estás haciendo es para ver si no tiene a otro y le manda chocolates a otro. Ándele, ándele. Me imagino tú ya le ayudas económicamente, ¿no? Pues no le mando mucho, nomás le mando para sus recargas. ¿Cuánto dinero le manda semanalmente? Cien dólares, cien dólares. ¿Cien dólares semanales? Sí. ¿Tú ya sientes algo por ella, Pedro? ¿Ella siente algo por ti? Pues eso dice que sí, que me quiere, que me ama, que me ama, que no sé qué, no, yo ni la creo. Ah, entonces ella te dice que te quiere. Pues eso sí, y quiere estar seguro para ir para allá. Ella te dice que te quiere, tú sientes algo por ella, ya van seis meses, todavía oficialmente no son novios, pero pues quieres ir a verla. ¿Tú puedes entrar y salir del país legalmente? Sí. ¿Y si puedes entrar y salir del país legalmente porque en seis meses no has ido a visitarla? Porque quiere estar seguro, le digo, porque más bien no ha habido chance de ir. Se ve que la pandemia se atravesó y todo eso. Exacto. ¿Y tú dónde vives, en Texas? No, en Los Ángeles. ¿Y ya te gustaría ir hasta Chihuahua a verla? Hasta Ciudad Juárez. Sí, bueno, Juárez es Chihuahua, entonces volarías de Los Ángeles a El Paso, Texas y ya solo cruzas ahí, ¿no? Sí, también. Pues bien, Pedro, vamos a llamarle a Brenda a ver si te manda las chocolates a ti o a alguien más. Ándele, pues eso, es lo que quiero. Aunque nunca la has visto en persona, ni en video, ni en foto, ni nada. ¿Y tu amigo, el que te la presentó, él sí la conoce? Pues me dijo que sí, pero yo no quiero problemas. ¿Cómo? Yo no quiero involucrar a nadie más, más ella y yo. No, solo te preguntaba que si él sí la conocía como para haberte dado su número de teléfono. No me la ha presentado, me dio el número de teléfono. Te lo digo porque a veces compañeros de trabajo le dan el teléfono ahí a gente que ven media tonta, les presentan chicas que los manipulan para que les manden dinero, les hacen un fraude y así funciona esto. No, porque he hablado con ella y sí me contesta ella. Sí, pero bueno, eso no tiene nada que ver, pero bueno, vamos a llamarle en este momento. Que le hable luego, porque él es este canijo. Prepárate, lobo. Listo, pero no vayas a llorar, Pedro. Espérale, pues. Bueno. Bueno, con la señorita Brenda, por favor. Dígame, ¿de parte de quién? Bueno, te llamo de una compañía de chocolates. ¿Eres tú, Brenda? Ajá. Mucho gusto, Brenda. Mira, nosotros tenemos esta promoción, estamos dando a conocer unos chocolates. La forma que lo hacemos es de que se los enviamos a alguien especial que tú tengas. Los chocolates son en forma de corazón, son gratis, no pagas tú nada ni la persona que los va a recibir. De eso se trata. ¿Tienes a alguien especial, Brenda? ¿Quién te gustaría que se los enviemos? No, pues no tengo a nadie en el social. Oh, no. De verdad, Brenda. Pues te va a tocar enviarme los chocolates a mí, entonces. ¿Por qué? No, no te creas. Entonces no hay nadie especial ahorita. No. No hay nadie especial. Está bien, Brenda, no hay ningún problema. Oh, qué. Oye, Brenda, ¿y a ti te gustan los chocolates? A mí sí. Va a ser al revés, entonces. Yo te voy a mandar los chocolates a ti, Brenda. Pues yo creo. Oh, no. ¿Sabes qué? Tienes una voz muy bonita, ¿eh? Ay, gracias. Bueno, las mujeres de Chihuahua son muy bonitas. Me imagino. Tú también eres una mujer muy bonita. Tú estás en Chihuahua, ¿no? No, estoy en Juárez. Sí, pero es Juárez, Chihuahua, ¿no? Pues si eres de Chihuahua, ¿tienes esa voz tan bonita? La verdad, sí me atrevería a mandarte los chocolates a ti, ¿eh? Ah, muy bien. Pues escucha que eres una mujer muy hermosa, con mucho carisma. ¿Por qué no tienes novio? ¿No quieres o te fallaron? Pues me han fallado. De verdad. Qué desperdicio, Brenda. ¿Y por qué crees que te fallaron? Pues porque no supieron valorarme. Me imagino que sí. Ah, esto te lo doy la cuenta. Se escucha que estás ocupada ahorita, Brenda. Sí. De verdad. Sí se escucha. Pues ojalá y me dieras la oportunidad de escucharte otra vez, Brenda. Ay, claro que sí. De verdad, ¿te gustaría hablar conmigo para conocernos un poquito más? Sí. Oh, no. O sea, ¿te puedo mandar un mensajito por ahí en WhatsApp cuando sea y nos ponemos de acuerdo para platicar otra vez? Claro que sí. Ok, ahí te lo mando. Ajá. Perfecto. Está bien. Pero te tengo que hacer la pregunta del millón. Te voy a llamar, te quiero conocer y todo, pero no tienes a nadie especial, no hay nadie que te regañe. No, no tengo a nadie que no regañe. O sea, que no tienes esposo, novio o alguien especial con quien estés hablando ahorita, no hay nada. Pues nada. ¿Y no hay un hombre que te guste a ti? Pero no me pela. Hay un hombre que te llama la atención. Ajá. Yo no me hace caso. No te creo que de verdad no te haga caso. No, de verdad que no. Pues qué menso. Ya llegué yo, puede ser que le baje el mandado, ¿no? Ajá. Este. Yo he encantado de que me des una oportunidad. Sí, gracias. Escuchar esa voz tan bonita y tan sexy todos los días sería algo bueno para mí. Gracias. Una voz ronquita y sexy. Gracias. A mí también me dicen que tengo la voz como ronquita. Imagínate si tenemos un hijo, tú y yo, ¿cómo va a tener la voz? Va a tener su vocecita como el perro Bermúdez. Ya sé. Sí, Brenda. ¿Y a qué te dedicas? Trabajo en, ahorita en la mañana trabajo en unas gorditas, entro de siete a dos. Y en la tarde entro de cuatro a doce y media en ADC de Juárez. Oye, y en Juárez hacen buenas gorditas, ¿no? Sí, riquísimas. Dice mi papá que mi mamá lo enamoró por la boca o por el estómago, no sé cómo se dice. Y pues aquí parece que se va a repetir la historia, ¿no? Sí, así. Oye, ¿y entonces tú las cocinas? Sí, yo las hago. ¿No tienes de veinte? Oye, ¿y no tienes de chicharrón prensado? Es la más buena. ¿O tienes de chicharrón prensado? Este me va, sí hay de chicharrón prensado. Y dices que es la más buena, ¿y de qué las hacen? ¿De harina o de maíz? De harina y de maíz de las dos. Oh, no. Oye, pues te mando chocolates y tú me mandas gorditas. Ah, bueno. Sí, oye, hermosa, pues estás ocupada, si quieres después te llamo, ¿no? Ah, ok. Sí, está bien. Oye, Brenda, pero te pregunté que si no había nadie que te regañara o no tenías a alguien especial y como tres veces me dijiste que no. Pero, ¿quién es Pedro? ¿Cómo, cómo? Pedro me dijo que te hiciera esta llamada porque pensó él que tú le mandarías chocolates a él y él pensó que él era especial para ti. ¿Cuál, Pedro? Aquí te lo paso, él también tiene la voz bien ronca. Adelante, Pedro. Hola, ¿cómo estás? Ah, hola. A ver, no tienes a nadie. Ay, pues, oye, ¿cómo voy a saber? ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿De dónde me hicieron? ¿Por qué me haces esto? No, para estar más seguros. Tú bien sabes. Ay, ay. ¿Eh? Tú bien sabes. ¿Pero por qué haces esto? Ya colgó, choco. A ver, márcale de nuevo. ¿Estás ahí, Brenda? ¿Y dónde me está hablando el radio o qué? Bueno, sí, justo te hablamos del Chodrasme y la Chocolata. ¿Lo has escuchado? ¿Nos escuchamos ahí en Juárez? No, nunca. Bueno, este es el chocolatazo. Pedro nos dijo que te llamáramos para ver si tú le mandabas los chocolates a él. Él dice que te quiere, pues, que te quiere muchísimo y él quería saber si tú le mandabas los chocolates a él porque ella quiere verte en persona y quería ver si, pues, tú lo veías como alguien especial. A ver, ¿ya está ahí? Adelante, Pedro. No, pues, yo no sé qué les prometió ella. Yo no le prometí nada. A mí me dice que si no tengo a alguien especial que le mande chocolates, pues, ya de aquí de Juárez, no. ¿De dónde se los voy a mandar y con qué dinero? No, pero usted dijo que en todas partes eran gratis, ¿no? ¿Cuál dinero? No, no dijo que gratis. Más bien no lo escuché porque estaba ocupada. Tú sabes, pues, a ver, estar seguro. ¿Pero por qué dudas de mí si nunca te he mentido? ¿Eh? ¿Por qué dudas de mí si nunca te he mentido? Pues, es que eres mi amiga nomás y quieres saber si valía la pena. Ah, o sea que no valgo la pena. No, pues, sí, pero... ¿Entonces? Oye. Después hablamos. No, no, pues. Ya colgó Pedro, Choco. Bueno, ni modo. Brenda, entonces, ¿si te puedo mandar un mensajito al WhatsApp? Ay, ya, ni sé nada, no, mejor, no quiero problemas. Pero si te hablo, no le tenemos que decir. Te voy a mandar un mensajito, ¿ok? Ok, bye. Esto fue El Chocolatazo. Y tú, ¿te vas a quedar con la duda?